Somos propensos a juzgar el éxito por el índice de nuestros salarios o el tamaño de nuestros automóviles, en lugar de por la calidad de nuestro servicio y la relación con la humanidad. Y esto es algo que honestamente quisiera recordarles porque ahora que vamos a vivir una nueva normalidad o que nos van a permitir salir con más frecuencia, está de parte de nosotros pensar en los demás. Muchas veces, y en una sociedad tan vanidosa como la que estamos viviendo en los últimos tiempos, y lo digo, todos lo hacemos. Compartimos fotos de nuestras actividades, de lo que compramos, de lo que vemos, en fin. Pero yo pienso que es importante que pongamos prioridad al ser cuidadosos con las personas que nos rodean. Y ahora que nos dieron esa posibilidad de salir, de que muchos establecimientos se van a abrir, de que ya no hay el pico y el cédula, y la cédula, vamos a pensar en los demás un poco. Si tú no te pones el tapabocas y vives las consecuencias de que te contagie, piensa en toda la gente que se va a ir contigo y cómo tu vida puede cambiar. Es supremamente importante que tomemos esto en serio si no quieren que nos pase lo que ya le pasó a la gente en España, en Francia, en Italia, en todas partes. Nos están dando un chance. ¿Será que la ciudad de Barranquilla o el departamento del Atlántico lo va a asimilar con responsabilidad?